¡Ela! 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 ¡Arriba! ¡No puedo dormir! ¡Ela! ¡Ela! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No! ¡No puedo dormir! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí! ¡Hoy es el día! ¡Hoy es el día! ¿Qué día? Todo este tiempo nos estuvimos preparando para esto. ¡Hoy adoptamos a nuestro bebé! ¡Ay, es verdad! Se me había olvidado. ¿Cómo se te había olvidado? ¡No! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Era broma! ¡Ah! Menos mal. Menos mal que era broma, ¿eh? Pero no puedo creerlo. Estás durmiendo ahí toda tranquila. ¿Cómo puedes dormir tan tranquila? Son las 5 de la mañana y ya estoy despierta. Pero luego los bebés van a gritar y no vamos a poder dormir. Hay que dormir antes. Bueno, sí, pero... Pero no puedo, ¿ok? Estoy muy emocionada. ¿Dirías que ya salgamos para el centro de adopción o ahora no nos van a atender? ¡Venga, sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Estás practicando cómo sostener bebés? ¡Au! ¡Au! Por favor, no los tiras de esa manera, ¿eh? ¡Qué duele! Vení, subíte a mi auto. No te vayas sin mí. Ahí está. ¡Vámonos! Ahí está. ¡Vamos a la guardería! No puede ser. No puede ser. ¿Vos tenés idea de lo que es ser madre? Porque yo no. Tengo miedo de que se me dé muy mal, ¿eh? Acabo de tirarte a ti que eres un adulto. Imagínate a un bebé. Es verdad. ¡Ay, mira! Acá dice, adopta un bebé. Uy, acabo de atropellar a la señora. Un poquito. Yo creo que te perdona. Bien hecho. ¿Adoptar un bebé? Sí, 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 sí. ¡Sí! Ok, nos está mandando a la guardería. Vamos, vamos. A la guardería. A adoptar a nuestro bebé. A hacer la adopción. ¡Sí! Ahí está. Ahora, Ela, ya no podemos volver. No hay marcha atrás, ¿eh? Ah, creo que tiene que... Ahora no es aquí. Vamos, Ela. Adoptar un bebé. ¡Ela! ¡No puede ser! Ya tenemos a nuestro bebé. Sí, tenemos dos, Lina. Tenemos dos. Sí. Bueno, mejor el doble de amor y el doble de diversión. Ni el doble de caca, Lina. ¿El doble de caca? Bueno, detalles. Detalles. Qué lindas que son Linela y Elin. Ah, que son preciosas. Bueno, vamos a casa. Mira, viene hasta con su librito. Ay, ¿dónde? A ver. Espera, que déjala quieta. Le gusta leer, es hija mía. Pero no le veo al libro yo. Está escondido. No, lo tiene encima. Vamos a casa. No le prestas atención a tu hija. No, no es mentira. ¿Por qué la nena está volando? No lo sé. Tú dime. Elin está volando. No, es en mis brazos. Elin, ven aquí. Te juro que la veo volando. Te juro que la veo volando. Elin, vuelve. Elin, no a las travesuras. Estoy considerando esto hace rato. Y es que creo que esta casa se nos va a quedar chica. Con los bebés ya. Y encima son dos bebés. Así que estuve haciendo preparativos y te tengo una sorpresa. No, qué sorpresa. Cerra los ojos y ándate a la esquina. Sí, pero te hago la de brazos. A lo mejor me doy tremendo tortazo. Intentá que no. Vas a tener que ahora, vas a tener que practicar esto de estar haciendo muchas cosas a la vez, ¿ok? Pará, voy a entrar a la casa. Vos no entres. No entres. Quedate en la esquina, ¿ok? Voy a darte una súper sorpresa. Y es que tengo una casa que sé que te va a encantar. No sé si estoy en la esquina. Tengo los ojos cerrados ahora mismo. Listo, ya puedes volver. ¿Ya? ¿Puedo abrir los ojos? Sí. Vale. Vení. ¡Hola! ¿Qué casa más chula? Pará porque eso no es lo mejor. ¿Ah, no? Te doy la bienvenida a nuestra casa. Vení, vení, vení. A ver. Vamos adentro. ¡No! ¿Te gusta? ¡Que tenemos playa! ¡Sí! ¡Tenemos una playa en nuestra casa! Y no solo eso, mandé a hacer unas habitaciones exclusivas. ¡Un tobogán! ¡El leí en cirebros del tobogán! ¡Pará, pará, pará! ¡La nena! ¡La nena! ¡Que se te ahoga! ¡Que se te ahoga! ¡Pará! Porque tiene necesidades. Y ahora tiene hambre, Linela, ¿eh? Yo voy a alimentarla. Porque si no, se va a largar a llorar. Pobrecita. ¿Cómo se alimenta un bebé, Lina? En alimentar. ¡Oh! ¿Cómo pude ser tan ciego? Ella, le di de tomar el biberón a nuestra bebé. Pero creo que sigue teniendo hambre. Así que yo le voy a dar una pizza. ¿Cómo le voy a dar una pizza a un bebé, Lina? ¿Qué es matar? ¡No! Pero mira, está feliz. Se supone que eso era para el bebé, ¿no? Te vi tomártelo a vos. No, no. No era yo. Mira cómo se lo toma el bebé. Mira. Ah, ahora sí. Ahora sí. Pero antes, ¿antes qué? Que tenía que probar el calor. Claro, sí. De probarlo. De un solo te lo mandaste y para adentro. Mira, esta va a ser la habitación de los bebés. Te voy a mostrar. Porque hasta tenemos cine en nuestra casa. ¡Qué guapo! O sea, esa es la calidad de nuestra casa. Pero tal cual. De las bebés. Acá voy a dejar a Lina. Quédate aquí, Lina. Mira cómo duermen. ¡Qué totos tiernos! Mira, te voy a mostrar el resto. Acá tenemos una cama por si alguna de las dos tiene que quedarse cuidándolas y no queremos irnos. ¿Qué estás haciendo? ¿Dándole de comer otra vez? Es que no la puedo dejar sola. Me da cosita. Que duerme en mis brazos. Bueno. Acá, si querés dormir. Claro, ella puede dormir en la cuna y vos dormir acá. ¿Entendés? Y hasta tenés una super tele. ¡Hala! ¿No la puedo encender? ¿Cómo que no? ¡Ay, no! ¡Que despierto la niña! ¡Que despierto la niña! La apago. Ok, 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 ok. Está bien. No la aprendas, no la aprendas. Y mira, vení. Dejalas un ratito. ¿Qué más? Están dormidas. Acá tenemos una sala de cine para nosotras. ¿Entera? Sí. Mira. ¡Qué chulo! Acá hay otra televisión, pero acá está el proyector, por si queremos ver algo. Eh, me encanta. ¿Viste? Hicimos los papás con cojines rosas, siempre pensando en mí. ¿Viste? Lo pensé todo, absolutamente todo. Pero tenemos que volver. Él ahora no podemos quedarnos tranquilas ni un segundo. Tenemos que estar todo el tiempo viendo a los bebés. Yo quiero jugar. Mira, qué chulo. ¿A qué? ¿Quieres jugar? Ah, que te fuiste. Que te fuiste a probar los toboganes. Los bebés están durmiendo, pero ¿sabes qué podemos darles? Su primer bañito. ¿Por dónde se entra, Kirina? Por acá. A ver, ¿vas a darle un bañito a Lin? Sí, sí, sí. Que huele un poco a caca, ¿eh? Uy, sí, ¿ya? ¡Li, bañate! Ya es cochina. Eh, ¿por qué la nena está flotando? Porque está en el agua. Pero está flotando y con ropa y todo. No creo que así se bañe un bebé. No quiero decirte nada. No sé cómo se baña un bebé, Lina. Baña a Linela. A ver, baña a Linela. A ver, vamos a bañar a Linela. Vamos a agarrar a Linela. A ver, Linela, vamos a tu primer bañito, mi amor, bebecita. Ah, no, que yo tampoco sé hacerlo, ¿eh? La decepción. ¡No puedo creer! Este es nuestro primer paseo en familia. ¿Sabes que tengo otra idea? ¿Cuál? Deberíamos también adoptar una mascota, ¿eh? ¡Qué! Un conejito. Uy, se nos hizo de noche. Es que estas niñas duermen mucho. Sí, y ahora se van a quedar despiertas a la madrugada. Tenemos que regular los horarios, ¿eh? Creo que empezamos un poco mal. Creo, creo. No te alejes mucho de mí, porque el globo este, como lo sueltes a la niña volando, ¿eh? ¡No, por favor! ¿Por qué compraste ese carrito? Te dije que no era el más seguro. Porque era muy bonito. Pero no era el más seguro. Pero mira, nos podemos tirar el tobogán. ¡Wii! No te sueltes. ¡Mira, wii! ¡Ew! Esto es diversión en familia asegurada, ¿eh? Pero tal cual. Mira, el globo me hace más alto. ¡Lena! ¡No debería estar haciendo esto ahora como freno! Ok. ¡Linela y el Lin! Pará. Pará. Se hizo de día. Eso significa que... ¡Bien! ¡Por fin! Estuvimos toda la noche despiertas. Puede ser. ¿Ela? ¿Puede ser que por los nervios no me haya dado cuenta? No puede ser. ¡Ay! Yo también quiero. ¡Ahí! ¡Yay! ¿Qué pasa si yo ahora...? Espera, quédate quieta. Quédate quieta. Quédate quieta. Quédate quieta. Voy a intentar algo. ¡Lo llevo a todos! ¡Tengo el peso de toda esta familia en mis hombros! No encuentro fallas en su lógica. Bueno, mira. Estuvo lindo el parque, ¿eh? Pero yo digo que todavía son chiquititas tal vez para disfrutar esto. La estamos disfrutando más nosotras que las nenas. Mejor las llevamos a la playa y las metemos en el agua y aprendan a nadar. No, no, no. También son muy chiquitas. Se nos pueden ahogar. Además, ¿para qué vamos a llevarlos a la playa de acá? Si tenemos una playa privada. Ay, es verdad. Se me había olvidado que habías comprado esa casa así para el tramperón. ¿Viste? Es la super casa. Así que yo te digo. Lo que quiero hacer es ir a casa. Después tendríamos que adoptar una mascota. Estoy segura de eso. Quiero un... Vos decías un conejito. Yo quiero un gatito. Un gato y un conejo. Sí, un gato y un conejo está bien. Dices que sí las podríamos adoptar, ¿verdad? Sí, yo diría que sí. Vale. Pero, 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 ¿Ela? ¿Qué haces? ¿Por qué trajiste el conejo? Yo decía en un futuro. No, pero mira para que la haga compañía de Lynn. Mira a tu amigo el conejo. Mi amorcito, qué tiende el conejo. Bueno, para entonces si vamos a hacer eso, yo también voy a darle un compañerito también. Ahí estamos a Lynn, Ella. Gatito. Le voy a poner Mora porque se parece a Mora. Eso te iba a decir, es igualito que Mora. Bueno, ahora pasamos en un día de ser dos a ser seis. Esto es como demasiado, ¿no? Seis, un, dos. Ah, sí, seis. Se nos fue de las manos. Pero a Lynn no se le quita. Mira, Lynn está llorando, pobrecita. No, está llorando. No se le quita la hambre. ¿Cómo? Lynn, toma una hamburguesa. No, la hamburguesa para mí no, para Lynn. Pero es muy chiquitita para dar la hamburguesa, ¿no? Medicina. Mira, la medicina le quitó, la medicina le quitó. Sí, no me deja darle la hamburguesa. ¿Ya está feliz? Sí. ¿Ya está feliz? Sé feliz, tienes un gato y un conejo, Lynn. Bueno, mira, vamos a agarrar. ¡Ay, no! ¡No! No, no, no era lo que quería. Bueno, la dejé ahí durmiendo con las mascotas. ¿Por qué dejas a Lynn en el suelo? La dejé para que durmiera con las mascotas. No entendés nada. Pero mira, voy a hacer una cosa. Voy a agarrarla y la voy a llevar a la habitación y que se queden durmiendo. Y no sé si a vos te pasa. Pero yo estoy cansadísima. ¡Ah, eso también! Llevamos toda la noche sin dormir, es normal. Sí. ¡Ay, se puso a dormir! ¡Qué bien! ¡Ela! ¡Qué bonita! Creo que voy a tomarme un descansito. Acompañó. Ahora que duerme... Lynn, Lynn. Bueno, hasta mañana. Y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia.